Muy buenas, Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Ninten... ¿Sí? Hoy tenemos noticias muy interesantes, calentitas, porque ya es oficial. Xbox lo ha confirmado, Activision Blizzard King ya forma parte de la familia de Xbox Game Studios. Y vamos a hablar de lo último que ha acontecido al respecto. ¿Cuántos juegos llegarían al Game Pass? ¿Cuándo se va a ir el señor Bobby Kotick? Muchas gracias. Y muchísimas más cosas. Hablaremos también de cómo Final Fantasy Times está diciendo que Nintendo debería de ser vendida. Pobrecillos. También hablaremos de Nintendo Switch 2 y cómo la PlayStation 5 Slim habría anticipado la salida de esta consola de Nintendo. Y también hablaremos de las ventas de Switch en Japón, que está vendiendo más que el año pasado. Y Mochizuki nos ha dejado algo bastante curioso al respecto de la sucesora. Recordad que si queréis saber todo esto y mucho más, os recomiendo que os quedéis por aquí, que dejéis un like si queréis apoyar, que os suscribáis, que compartáis y que activéis la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Nos vamos con la primera noticia del día y vamos a hablar largo y tendido sobre Activision Blizzard King. Porque si en el vídeo anterior decía que ya iba a ser prácticamente un hecho, pero Microsoft tenía que anunciarlo, después de que la CMA ya haya dado por concluida la compra, ahora ha sido Microsoft la que lo ha confirmado con este tráiler que os estoy poniendo en pantalla. Un pedazo de tráiler crossover con todos los estudios de Microsoft desplegándose en él. Tanto los de Xbox Game Studios como los de Bethesda y por supuesto los de Activision Blizzard King. Este épico tráiler que ha dado la bienvenida a Activision Blizzard a la casa verde. Y esto es muy importante porque da inicio a una nueva etapa en el mundo de los videojuegos. Y tengo que hablar mucho sobre esto porque ya es oficial y como ya es oficial creo que merece la pena echar un vistacito por qué va a ocurrir a partir de ahora. ¿Cuántos juegos tiene ahora mismo Xbox en su haber? ¿Cómo va a suceder todo esto? Y lo más importante, si van a echar a Bobby Kotick de ahí de una patada en el culo. Pues bien, vamos a empezar si no nos importa con Bobby Kotick. Porque, atención a sus palabras de despedida. Estoy totalmente comprometido a ayudar a la transición. Pero ha continuado con estas declaraciones porque ha declarado Bobby Kotick en un correo electrónico a los empleados de Activision Blizzard. Y Phil Spencer dice que le ha pedido que se quede como CEO de ABK. Y que han acordado que lo hará hasta finales de 2023. Ambos esperan trabajar juntos en una integración fluida para nuestros equipos y jugadores. Dudo mucho que Phil Spencer, sabiendo la rata que eres, señor Bobby Kotick, realmente esto te lo pueda decir de manera honesta. Sencillamente es diplomático. Pero ojalá te echen de una grandísima patada en el culo. Cabe recordar que Kotick se embolsará 185 millones de dólares tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Asimismo, Kotick podría ganar cientos de millones de dólares con la operación. Mientras que también tiene derecho a una indemnización si se rescinde su contrato o si abandona la empresa en cualquier circunstancia. En el plazo de un año tras un cambio de control. Diplomacia, diplomacia, diplomacia. Pero Bobby Kotick, fuera de Activision Blizzard, es una persona que no debe estar ahí. Y yo acepto de verdad de buen grado que haya diplomacia. Pero con este hombre yo no tendría ni diplomacia. Pero bueno, en fin. Buenas noticias para los jugadores de Xbox. Vamos a ir más para allá. Vamos a comentar pues cuántas sagas habrían en el poder ahora mismo de Microsoft. Y cuántas cosas podrían llegar al Game Pass gracias a esta adquisición. Porque atención, con la compra se hace con muchas IPs. Estamos hablando de Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk, Spearow, Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Airstone, Heroes of Storm, Overwatch y la saga Candy Crash. Pero hay mucho más allá. Tenemos 3D Ultra, Mini Golf, Assault Heroes, Cabelas, Geometry Wars, Gang, King Quest, Pitfall, Space Quest, Blur, DJ Hero, Empire Earth, Gabriel Knight, Essen, Interestale 76, Laura, Bone Mysteries, Fantasmagoria, Police Quest, Prototype, Quest for Glory, Singularity, Soldier of Fortune, Time Sieve, True Crime y Thor. Por el lado de Blizzard hay que sumar a los nombres más reconocidos otros como por ejemplo RPM Racing, The Lost Vikings y Rock and Roll Racing. Además de títulos que están a la vuelta de la esquina como Warcraft Rumble que llega a móviles el 3 de noviembre. Y King tiene también marcas como Form Heroes, Pet Rescue y Babel Witch. Wow, todo esto es un simple resumen por encima muy rápido de los juegos de las IPs que ahora mismo Xbox va a tener bajo su control. Hay que decir que el 80% de todas estas IPs están muertas y ahora podría ser un muy buen momento de recuperar muchas de ellas. Muchos de ellos serían incluso presupuestos dobles A para incluirlas al Game Pass. Creo que es un momento perfecto para que muchas de estas IPs revivan. Y Guitar Hero estarían muy bien y DJ Hero que volviesen por la puerta grande. Microsoft ahora mismo tiene muchísimo en sus manos y espero que sepan tratarlo y distribuirlo bien. Hay que decir que se ha hecho con gran cantidad de estudios. De Activision tenemos a Activision Shanghai, Vinox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity War, Raven Software, Sliderhammer Games, Solid State Studios, Toys for Bob y Treyarch. Por parte de Blizzard tenemos Blizzard Entertainment con más de 7000 empleados en 9 estudios de desarrollo. La sede central de Irving Austin Boston, Cork, Seúl, Shanghai, Sydney, Taipei y Blizzard Albany. Que hasta el año 2022 era Vicarious Vision, responsable de Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. Sin embargo los estudios colaboran en distintos proyectos conjuntos. Hay mucho. Activision Blizzard King es una maquinaria enorme que ahora está bajo el ala de Microsoft. ¿Cómo va a funcionar todo esto a partir de ahora? La pasión de adquisiciones ha concluido, Behinders. Y solo nos falta ver qué va a suceder a partir de ahora. ¿Cómo Microsoft va a gestionar todo esto? Que tienen su poder, que es mucho. Sagas muy importantes, míticas. Creo que los usuarios de Game Pass están de enhorabuena. Seguiremos informando, pero ya oficialmente se puede decir con este tráiler que Activision Blizzard es 100% de Microsoft. Se terminó el Culebron. Se terminó el Culebron, Behinders. Se acabó. Por fin. Activision Blizzard King es de Microsoft. Ahora toca esperar y disfrutar jugando. Y no hablando de adquisiciones, ni de organismos regulatorios, ni de gobiernos, ni de nada de nada. Juegos, juegos y juegos que están por llegar. Ahora llega la sección nintendera. Prepárense para una Switch News bien calentitas. Arrancamos con The Financial Times, que cree que Nintendo debería ser vendida. Más concretamente, que Japón debería vender Nintendo. Estos The Financial Times, de verdad, que es que son unos loquillos. Oh, Dios mío. Qué barbaridades. Financial Times. Dedicaros a las finanzas. No a los videojuegos. Por favor. Por favor. Atención, porque en concreto parece que The Financial Times ha sorprendido al publicar esta editorial explicando por qué en su opinión, en la del autor, claro, Japón debería vender a Nintendo. El motivo, según dice, son los documentos filtrados de Microsoft que afirman que el jefe de Xbox, Phil Spencer, cree que sería un momento que definiría la carrera si la compañía con sede en Redmond pudiera adquirir la gigante de los videojuegos Nintendo. El artículo además sostiene que Nintendo posee las propiedades intelectuales de entretenimiento más valiosas del mundo y que las compañías de entretenimiento deberían colocar a la gran N en la parte superior de su lista de adquisiciones deseadas. El movimiento sería de gran beneficio para Japón. Lo siento, pero no. Nintendo, el beneficio para los jugadores y para Japón es que Nintendo siga siendo japonesa. Es que Nintendo siga operando por independiente. Nintendo está luchando por hacerse la compañía autónoma que siempre han deseado. Es decir, no depender de nadie. De hecho, Nintendo nunca ha dependido de nadie. Pero a día de hoy, menos todavía. Nintendo ya no solo es videojuegos. Nintendo es merchandising. Nintendo es cine. Nintendo son móviles. Y Nintendo va a ser mucho más. Nintendo tienen que seguir en sus raíces. Tienen que seguir siendo independientes. Porque si la industria hoy en día conserva cosas buenas que no se han perdido, ha sido gracias a que Nintendo la ha seguido conservando. Tienen muchas cosas añejas. Sí, es una compañía muy nipona, muy suya. Pero hay muchas cosas que sin Nintendo ya habrían desaparecido. Nintendo no debe ser adquirida por nadie. Así como creo que PlayStation tampoco. A pesar de que PlayStation ha cambiado mucho más desde sus raíces que la propia Nintendo. Por eso creo que es un disparate esto que dice de Financial Times. Si es cierto que las compañías deben de tener Nintendo mucho más alta de lo que la tienen. Tenemos en cuenta que Nintendo Switch ha aplastado a la generación anterior y también está aplastando a la Next Gen. Siendo una consola que a priori es menos potente. Que a priori no interesa tanto a un público tan techi. Tan que le gusta la última tecnología. Y sin embargo cala en todos los públicos, cala en todas las generaciones. Y esta consola está demostrando que puede romper esos moldes y a los más escépticos hacerles cambiar de opinión. De Financial Times están en una opinión completamente errónea. Pero básicamente porque Nintendo no debe ser comprada y no puede ser comprada. Un patrimonio nacional de Japón que cuidan como oro en paño jamás será vendida. No fue vendida cuando le iba fatal, no va a ser vendida ahora. Lo siento de Financial Times. Yo creo que Microsoft y Nintendo tienen que tener buenas relaciones. Le conviene a Xbox, le viene muy bien a Nintendo. Tienen una compañía americana con la que llevarse bien. Pero creo que deben de seguir operando por independientes. Nintendo debe seguir por su lado. Xbox debe seguir por su lado. Comprando más compañías. Pero a Nintendo yo creo que no van a poder tocarla. Esto es lo que yo opino. Y de Financial Times creo que se han columpiado un poquito. En otro orden de cosas vamos a hablar de más temas. Y sí, tenemos que hablar de algo muy interesante. Como la Playstation 5 Slim habría confirmado la Nintendo Switch 2 presentada en próximos meses. Y diréis, ¿esto cómo es posible David? ¿Qué te estás inventando? Bueno, vamos a hacer una retrospectiva. Porque aquí hablamos hace unos meses, no sé si fue en marzo, ya no me acuerdo hace cuánto fue. A principio de año. Que un retailer japonés muy famoso dijo que a finales de este año tendríamos los anuncios de un nuevo modelo de Playstation 5 y de la sucesora de Switch. Repito, dijo que íbamos a tener anuncios de una nueva Playstation 5 y de la nueva Switch. ¿Qué ha sucedido? Se ha anunciado una nueva Playstation 5. Este retailer es muy famoso en Japón, Behinders. Por eso ya empiezo a dudar de que a lo mejor un teaser, un anuncio, un algo vaya a suceder este año. Porque este retailer ha acertado de pleno todo lo que viene siendo lo que ha estado diciendo. Y es que ahora tocaría el turno de la nueva consola de Nintendo. Y no es la única persona que ha dicho esto. No es el único. Por lo tanto, ¿quién sabe si esto se acabase materializando en un anuncio? Y lo más importante, y que la nueva Playstation 5 Slim, porque no la llaman Slim en el nuevo aspecto, acabase confirmándonos esta nueva Nintendo Switch. Estaría muy interesante. Vamos a ir más para allá para cerrar con cosas también que yo creo que puede interesaros mucho. Y son las ventas de Nintendo Switch. Porque venderá más unidades en el año fiscal 2023 que en el año fiscal 2022. En lo que va de 2023 ha vendido 2,28 millones. Mientras que en el año fiscal de 2022 en el mismo periodo vendió 2,15 millones. Nintendo ha sabido cómo llevar todo esto para hacer que su consola repunte en ventas. Hay un gráfico que deja bastante claro cómo lo han conseguido. Ediciones especiales que repuntan las ventas de las consolas. Y que los coleccionistas hacen que vuelvan a comprarse un nuevo modelo. También aparte de todo esto, tenemos que contar con Zelda Tears of the Kingdom. Que es uno de los lanzamientos más grandes de los últimos años de Nintendo. Que hace también que el repunte de ventas, junto con esa consolita y la de Splatoon. Y otras cuantas más, como las de finales de este año que van a hacer que repunten. Todo esto es la estrategia de Nintendo para el repunte de ventas final. Es impresionante cómo en Japón, en el resto del mundo las cosas bajan. Pero en Japón las ventas siguen subiendo. La buena salud de Nintendo Switch es algo más que evidente. Es algo que pone de manifiesto que es una consola que aunque vaya a tener una sucesora, tiene muy buena salud. Es impresionante que vaya a superar su meta del año pasado. Pero repito, Nintendo se ha sabido buscar muy bien los ases bajo la manga. Para que compradores que ya tenían una Switch vuelvan a comprarla con las ediciones especiales. Y lo más importante, para que The League of Zelda Tears of the Kingdom meta un empujón bestial. Un último gran empujón. Sabiamente han decidido esta fecha para que este último año puedan cumplir las expectativas o incluso rebasarlas. Tenemos que hablar de Takashi Mochizuki. Este periodista que además especula sobre el lanzamiento en verano de 2024. Y tengo que deciros que esta persona se ha estado pasando por la Tokyo Game Show. Y sí, ha especulado sobre el lanzamiento de Nintendo Switch 2. Está diciendo que él cree que seguramente para verano vayamos a saber de esta consola. Hay gente que está diciendo que esta persona tiene fuentes. Que no lo está simplemente suponiendo. Que prácticamente lo está afirmando. Así que Takashi Mochizuki podría prácticamente estar diciéndonos lo que sabe. Pero entre líneas, confirmándolo sin confirmarlo. Sinceramente, Takashi Mochizuki es una persona que bueno... Yo tengo mis reservas con este periodista por algunas cositas que ha dicho y ha hecho. Pero en definitiva, es una persona con influencia, con contactos... Y quien sepa si realmente sepa la verdad. Lo que está claro es que vamos a tener una Nintendo Switch 2 muy prontito. Lo que está claro es que antes de marzo del año que viene, vamos a saber cómo es la próxima consola de Nintendo. Estoy completamente seguro de ello. No me cabe duda. Vamos a saberlo. Pero hay que tener un poquito de paciencia. Pero yo estoy aquí para levantaros un poquito el hype mientras que esperamos, ¿no? Siempre está muy bien. Esto aderezado de muchas otras noticias. ¿Tú crees que la Nintendo Switch 2 se va a anunciar precisamente este año? ¿Crees que ya se irá para el siguiente? Mi apuesta es marzo. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Y lo del DLC? La persona que filtró los DLC de los Pokémon Escarlata y Púrpura. El primero lo filtró de lleno. Y en el segundo decían que viene con actualización a la Next Gen. ¿Cuándo va a ser ese Pokémon Presents? ¿Cuándo se va a anunciar esa actualización Next Gen? Si la Nintendo Switch 2 se anunciaría en marzo. Se supone, ¿no? O es lo que nosotros pensamos. O esto lo van a anunciar después. Muchas incógnitas que a lo largo de los meses se irán resolviendo. Vosotros ahora me podéis dejar aquí en la cajita de comentarios lo que opináis al respecto. Y por supuesto, hay que ser pacientes. Todo llega. Falta mucho año por delante todavía, aunque no lo parezca. Un octubre llenísimo de juegos. Yo os recomiendo que los disfrutéis todos ellos porque hay muchísimos lanzamientos para todas las plataformas. Buenísimos. Hay que disfrutar el presente. La Nintendo Switch lo que le quede. Y ya vendremos a ver en el futuro. Vosotros no esperéis al futuro. Hacedlo ahora. Dejadme un like si queréis hacerme feliz. Suscribíos si no lo habéis hecho. Compartir. Y lo más importante, activad la campanita con todas las notificaciones para que siempre os avise de todos los vídeos del canal. Y por supuesto, por aquí tenéis otro vídeo para ver. Y por aquí tenéis el botoncito de suscribiros. ¡Háganlo! Que también es completamente gratis. Y podéis visitar el link en la primera línea de descripción. Juegos digitales muy baratitos. Suscripciones y también venta física. Recordad que yo os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games.